Hola, buenas tardes, bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión, Onda Minera. Estamos en pleno desarrollo de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones locales 2019 que se van a celebrar el próximo 26 de mayo, el último domingo de este mes. Como saben ustedes, en su emisora municipal de radio y televisión iniciamos ayer un ciclo de debates, cinco debates concretamente sectoriales. Vamos a continuar con el de hoy, con temáticas completamente diferentes a las que abordamos en el día de ayer y seguramente abordaremos durante los próximos días. Les recuerdo, antes de presentar a los candidatos que nos van a acompañar esta tarde, que este programa lo pueden seguir, también por su emisora de radio tradicional, la de toda la vida, en el 107.4 de la frecuencia modulada y también en streaming online a través de nuestra página web www.ondaminera-rtv-nerva.es. Además, también mañana podrán verlo en nuestro canal de Joutu. Como pueden ustedes comprobar, es si intentamos descubrir lo más ampliamente posible el espectro de comunicación en nuestra localidad. Antes de nada, quisiera advertirles de varias cosas. Por ejemplo, mañana jueves tendremos dos debates, uno a las seis de la tarde y otro a las ocho. A las ocho era el que tocaba, pero el que tendremos a las seis de la tarde lo deberíamos de haber hecho el lunes, pero ya les expliqué en la anterior edición que por problemas de salud de uno de los familiares de los candidatos, el resto de candidatos acordaron sin problema ninguno y por unanimidad trasladará ese debate a mañana a las seis de la tarde. Y el último, el que cerrará este ciclo, dedicado a los alcaldables y al medio ambiente fijado para el próximo viernes a las ocho de la tarde, también por unanimidad todos los alcaldables han tenido a bien la petición que les ha realizado el director del Conservatorio Elemental de Música, Manuel Rojas de Nerva, que todos ustedes conocen, José Luis Pastor Pío, que da un concierto benéfico a la misma hora y el mismo día en el asilo de ancianas. Les hemos trasladado a los alcaldables esa problemática que nos expresaba el director del conservatorio y no han tenido problema ninguno en cambiar el debate en beneficio de ese concierto benéfico. Así que ya les adelanto, el debate de alcaldables para el viernes se adelanta a las siete de la tarde y después si les apetece, todos, incluidos los alcaldables, pues nos vemos en ese concierto benéfico en el asilo de ancianas a las ocho de la tarde. Dicho todo esto, les presento la temática del día de hoy. Vamos a debatir sobre participación ciudadana, seguridad, asociacionismo, igualdad y políticas de género. Y para debatir sobre estos cuatro bloques, pues contamos con los siguientes candidatos que nos han enviado hoy hasta nuestros estudios los partidos políticos. Tenemos por parte del Partido Socialista Obrero Español de Nerva a Sonia Granado. Sonia Granado va de candidata número siete en la lista por el PSOE a las próximas elecciones municipales. Sonia Granado, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Junto a Sonia Granado se encuentra Manuel Balbuena, es el representante que Adelante Nerva nos ha enviado hoy para debatir sobre estos asuntos. Manuel Balbuena va el número cuatro en la lista de Adelante Nerva. Manuel Balbuena, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Junto a Balbuena se encuentra Juan Cecilio Suna, es el representante del Partido Popular para debatir hoy sobre los temas que anteriormente les comentaba. Va número ocho en la lista de los populares por Nerva. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y terminamos con Josefa María Pérez, es la representante de Independientes Nerva. Hoy va a debatir sobre todos estos asuntos que le ponía antes encima de la mesa y es la candidata número dos de la lista encabezada por Francisco José Gallardo Senda. Pepi, me decías que te llamara antes. Pepi, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Muy bien, pues señoras, señores, hoy vamos a debatir sobre todos estos aspectos que les comentaba antes y vamos a empezar, si les parece bien, con la participación ciudadana y con las propuestas que sobre este asunto tiene a bien hacernos después de un primer minuto de inicio a la candidata de Independientes Nerva. Así que arrancamos con ese primer minuto de inicio que usted, como sabe, puede utilizar como crea oportuno. Adelante. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias a los oyentes por su atención, porque de ellos depende el futuro de todos. Gracias por estar pendientes y críticos. Hoy espero despejarles todas las dudas que puedan tener. Bueno, ahora sí, soy Josefa María Pérez Hernández, voy como número 2 en la lista de Independientes por Nerva. Soy operador de laboratorio químico, trabajadora en Urban Institut SL, autónoma, vengo de una familia humilde y trabajadora, de valores morales más que materiales y de la que me siento súper orgullosa. Ellos forjaron lo que soy hoy en día. Me considero luchadora, trabajadora, inconformista, reivindicativa y por eso apuesto por Independientes por Nerva. Muy bien, muchísimas gracias, Pepi. Juan Cecilio, su minuto. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Para los que aún no me conozcan, soy Juan Cecilio Osuna y vengo aquí para defender la candidatura del Partido Popular y a José Antonio Lozano como al Cardal, porque creo que junto con el maravilloso equipo de personas que ya va detrás la opción más fiable para dar la Nerva al cambio que necesita. Estamos ante una oportunidad que no podemos dejar de desaprovechar. Este es el momento de demostrar que tenemos pasión por Nerva. Tenemos que dejar de quejarnos en los bares y quejarnos donde realmente es importante, que es en las urnas. Por eso el próximo 26 de mayo tenemos que ir a votar porque una Nerva mejor es posible. Está demostrado que el Partido Socialista sigue con su misma forma de gobernar. Viendo a nuestro pueblo es más que evidente que no es lo que Nerva necesita, porque después de tantos años haciendo las cosas a su manera, el pueblo no ha mejorado en nada, cosa que con nosotros y con vuestro apoyo y un duro trabajo podemos conseguir. Muchísimas gracias. Tiempo ahora para adelante, Nerva. Manuvar Buena. Buenas tardes. Soy Manuel Barbuena y tengo 34 años. Me dedico a la informática y a las telecomunicaciones, aunque ahora trabajo de cocinero. Vengo representando en este debate a la lista de Adelante Nerva Izquierda Unida como número 4. Muchos y muchas de vosotros ya me conoceréis, pero a la gente que no, os diré que ya soy padre casi por segunda vez. Una persona que no vive en Nerva y ha perdido el miedo. Que ha dicho basta las políticas de amiguetes y cortijeras del PSOE. Que lucha por algo tan simple y tan fácil como hacer una Nerva sin enchufismo, por tener nuestras calles limpias y porque volvamos a ser lo que nos han quitado, que un pueblo luchador y digno. Y por eso yo voy a luchar. Ya se acabó el tiempo de los chiringuitos y del PSOE. Muchísimas gracias. Cerramos este primer minuto inicial de presentación con la candidata del PSOE. Número 7 en la lista, Sonia Granado. Buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer por el espacio que nos brindáis. Como sabéis, mi nombre, para quien no me conozca, es Sonia Granado. Represento al PSOE. Hemos estado gobernando estos últimos cuatro años. Nuestro compromiso con la sociedad nervense sigue adelante. Y la confianza que han demostrado tener en los últimos comicios, pues nos llevan a presentarnos en esta nueva legislatura con ilusión, con esfuerzo, con un programa serio, innovador, marcado por la modernidad y la realidad de nuestro municipio. Y con un rasgo muy, muy importante, la cercanía al pueblo y mirando por y para ellos. Con una lista de personas residentes en el municipio, con predisposición al trabajo y de aportar soluciones viables. Un grupo de personas con una experiencia envidiable. Un candidato, José Antonio Ayala, con una gran experiencia política y conocedor de las necesidades de nuestro pueblo. Un buen hombre, servicial, sencillo y humilde, como todos y todos los nervense sabemos. Ha concluido su minuto, ¿eh? Siempre ha concluido su minuto. Vamos a empezar con este primer bloque ya de propuestas, directamente con participación ciudadana independiente por Nerva. ¿Qué propuestas tienen en esta materia? Bueno, nosotros, desde la poca economía que supuestamente, bueno, que supuestamente no, que todo el mundo sabemos que habrá, nos gustaría asignar un día para reunirnos con los vecinos, para de primera mano saber exactamente cuáles son las carencias que ellos tienen. Porque si no hablamos con ellos directamente y no llegamos a todos los sectores sociales del pueblo, no vamos nunca a saber realmente dónde están las carencias. Sabemos de la gente que va a las puertas del ayuntamiento a pedir, sabemos de la gente que va a asuntos sociales, pero no sabemos realmente dónde llega, hasta dónde puede llegar la necesidad que hay en muchas casas, que yo sé a ciencia cierta que hay muchas. Lleva un minuto. Y no se llega hasta ahí. Vivimos un poco de puertas para afuera en vez de interesarnos un poco más de puertas para adentro. Entonces, apostamos por eso. También por reuniones, un poco ya en plan asociaciones, pero eso ya lo miraremos un poco luego. Muy bien, de acuerdo. Vamos a conocer las propuestas en cuanto a participación ciudadana, se refiere a que nos trae el Partido Popular. ¿Cuáles son? Bueno, pues la base principal de nuestra propuesta en cuanto a participación ciudadana, creemos que lo más importante es abrir ayuntamiento al pueblo. Que de una vez por todas sea para todos y cada uno de los ciudadanos de Nerva, no solo para los que pertenecen a unas siglas políticas. Que el pueblo sea partícipe y se entere de todo lo que pasa en el ayuntamiento, que le incumbe a ellos como ciudadanos y dueños que son del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene que estar al servicio del pueblo, y no el pueblo al servicio del ayuntamiento, como parece ser que ocurre ahora. Para ello, pensamos rescatar los tablones de anuncios de barrios, esos que puso Ginés hace 20 años, que se han dado poco uso, que ya están, casi que hay que tirarlos, para informar al pueblo de todo lo que incumbe a ellos, como son, puede ser cualquier oferta de empleo que salga, o cuándo son las fechas de los plenos, o más importante. Porque para nosotros no vale el puedo prometer y prometo al que estamos acostumbrados, y que después no se cumplen nada de lo que prometen. Como por ejemplo, lo que nos prometieron hace cuatro años, que ha quedado en el olvido, que puede ser el Consejo de Participación Ciudadana, los presupuestos participativos, las asambleas de barrios, y un montón de cosas más. Muy bien. Pues vamos a conocer las propuestas en esta materia que nos trae adelante Nerva. ¿Alguna? Pues nuestro programa en participación ciudadana es muy amplio, ya nuestro programa se hizo por asambleas de barrios, repercutiendo toda la gente y ayudando a confeccionarlos, y nuestro eje principal serían unos presupuestos participativos, donde toda la gente tuviera control sobre una gran parte del presupuesto municipal. Las consultas ciudadanas serían también para temas de especial relevancia, cuando lo solicitara un 15% del censo municipal. Dijimos que impulsaremos los plenos del ayuntamiento como un espacio en el que los ciudadanos puedan proponer actuaciones. No como está pasando ahora, que se le da un turno de palabra a la gente, pero queda en el olvido. También garantizaremos de manera absoluta el acceso a la información municipal. Para que no pase como hacemos los grupos políticos, que solicitamos información y nadie nos la da. Entonces, pues, ya decimos, nuestro programa es el más potente en participación ciudadana. Muy bien, pues muchísimas gracias. Terminamos este bloque de participación ciudadana con las propuestas que nos trae Sone Granado por parte del Partido Socialista. Adelante. El Partido Socialista no ha dudado nunca de la importancia que las asociaciones locales tienen en nuestro municipio. Más de 60 asociaciones en nuestro tejido asociativo. El mayor de toda la provincia en un municipio menor de 20.000 habitantes. Nos acercamos, nos sobrepasa muy poquito Barberde del Camino, que casi nos triplica la población. El PSOE de Nerva es consciente de que cada una de ellas juega un papel activo y de interlocución básico para la canalización de demandas y reivindicaciones de nuestros vecinos y vecinas. Este papel relevante se puede y se debe reforzar a través del desarrollo de los objetivos marcados en el programa electoral de nuestro partido. Crearemos el Consejo Social de Participación y dinamizaremos los consejos sectoriales de forma que se potencie el trabajo en red. Veréis. Un minuto. El trabajo en red que este año nos ha llevado al Premio Comarcal de la Diputación de Huerva, el TELAR. Proyecto que ha sido ganador la AMPA, García Lorca, asesorado y elaborado junto con el Área de Participación Ciudadana, donde se han recogido casi una docena de asociaciones, donde cada una ha aportado su idea. Hemos trabajado codo con codo muchísimo tiempo. Tenemos un consejo por la igualdad, constituido por asociaciones de mujeres y por otras asociaciones como Cruz Roja, perdonadme si me salto alguna, Centro de Participación Activa, el Taller de Alcorí de la Barriada a la Garza, donde allí toman ellas sus propias decisiones, tanto para organizar, para elaborar proyectos. Tenemos un plan local de salud que nos da ejemplo de saber trabajar en red. Le queda un minuto. Adaptaremos el reglamento de participación ciudadana de manera que recoja la nueva forma de participación. Todas las demandas y reivindicaciones que antes mencionaba, todos los nuevos grupos de trabajo, nuestro plan local de intervención en zonas desfavorecidas, donde las asociaciones de barrio van a tener un papel fundamental. Pirulito, Santa Ana, Barriada a la Garza, Hermandad de San Antonio. Potenciaremos el voluntariado en sus distintas sesiones, medioambiental, deportivo, social. Apoyaremos el trabajo de las entidades sociales del municipio, poniendo a su disposición los espacios y los locales, aplicando evidentemente el reglamento de excesión de locales que ya tenemos constituido. Le quedan diez segundos. Diez segundos. En fin, podría estar aquí hablando de la área de participación lo más grande, porque es un trabajo que este equipo de gobierno y este partido va a banderar. Bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar ya con el segundo bloque dedicado a la seguridad. ¿Quieren ustedes conocer cuáles son las propuestas de estos cuatro partidos políticos en materia de seguridad para nuestro municipio durante los próximos cuatro años? Pues vamos a verlo. Lo abrimos primero con la representante de Independientes en Nerva, con Josefa María Pérez. A ver, yo lo primero es hacer una reunión urgente con la policía local para tratar unos puntos que para nosotros son de vital importancia, como la actuación ante los actos vandálicos que estamos sufriendo últimamente, que para la ciudadanía están siendo un poco… O sea, da la sensación de que la policía municipal como que está un poco desbordada ante estas situaciones. Entonces, es básico abordar esta situación. Proceder ante las negligencias de los usuarios de las distintas áreas municipales que por, no sé, por desidia, quizás, sinceramente es que no lo sé, no se están haciendo en condiciones. Y pienso que, o pensamos que no es… Habría que tratar con la policía como atajar también esta situación. Dotar de los medios necesarios que necesiten para el buen funcionamiento de sus labores y la señalización, que para mí es fundamental, de todas las vías que no sé por qué no se están llevando a cabo. Y un programa de educación vial en los distintos centros educativos, también en el centro de educación de adultos, porque sí que es verdad que cada vez como peatones, ya no como conductores, pero sí como peatones, me da la sensación de que cada vez infringimos más las normas de circulación. Entonces, cada vez se ven más madores haciendo el uso de la vía como les place y es fundamental una concienciación del uso adecuado de las vías. Eso sí, para mí, sinceramente, fundamental que la Policía Nacional, junto con el Ayuntamiento, tengan una pauta básica para llevar a cabo todas estas actuaciones. Creo que no se están haciendo como deberían. Entonces, habría que hablar mucho sobre este tema. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las propuestas en materia de seguridad del Partido Popular para los próximos cuatro años, Juan Cecilio? Pues, en Tráfico y Seguridad Ciudadana, una de nuestras medidas más importantes es que se destine al menos el 22% de lo que se recauda con el impuesto de circulación para mejorar el pavimentado de las calles. Yo creo que todo el mundo sabe cómo están las calles. Más allá, creo que ha quedado mostrado gracias a aquel que han bautizado como aspirante a fotógrafos, que, por cierto, hay muchos aspirantes fotógrafos en nuestro grupo, no el sol, y muchos vecinos de este pueblo que han colaborado en ese álbum de fotos. Pero, vamos, volviendo al tema que nos ocupa, como todo he podido observar, las calles de nuestro pueblo se encuentran en un estado de conservación pésimo y que el equipo de gobierno de esta legislatura ha ido siempre al remorque de las propuestas que ha presentado el Partido Popular, porque todo el mundo sabía que cada vez que el Partido Popular corregaba un bache en Facebook o un jardín que no estaba arreglado o una señal rota, a los dos o tres días ha ido el equipo de gobierno a intentar solucionarlo dentro de lo que cabe. Lleva un minuto. Aunque con las señales de tráfico no hemos tenido esa misma suerte porque hay muchas señales que quedan todavía sin poner, que no hemos recordado de memoria. Al final de la calle de Viriato hay una señal de dirección prohibida que no está puesta, con el peligro que se conlleva. En la calle Galva, a la altura de la hermandad de Gran Poder, hay una señal de prohibido, había en su tiempo, una señal de prohibido de ir a la izquierda y un cedar paso que se quitó y no se ha vuelto a poner, estando cerca de la guardería que si algún coche se mete ahí en dirección prohibida puede ocasionar un error. También habría que mejorar la iluminación en algunos puntos de nuestra localidad, que algunas veces es pobre o hasta inexistente. Creo que eso podría mejorar también que no haya tantos robos en la localidad como es. Por ejemplo, el polígono del Perá lleva muchísimos años puesto, pues las últimas naves siguen sin luz, de iluminación y eso es una medida de exasorio ante posible robo. También creemos que es importante aumentar la presencia policial en los barrios más conflictivos porque creemos que muchos nervenses no se sienten seguros en sus casas. Desde nuestro partido hemos pedido en varias ocasiones que se reuniera la Junta Local de Seguridad Ciudadana cuando los problemas de robo y ocupaciones han sido ya más que evidentes y alguna vez o no se ha reunido o las reuniones han llegado tarde o la subdelegada de gobierno se ha quedado esperando que la llamaran. Desde el Partido Popular de Nerva estamos trabajando para dar soluciones a los nervenses y podemos garantizar que no nos vamos a quedar sentados esperando a que los problemas se solucionen solos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marbuena, ¿qué propuestas tiene adelante Nerva en materia de seguridad? Bueno, yo en principio quería recordarle a la candidata del PSOE que como ha hablado de los barrios, de que se va a acordar ahora de todos los barrios, nosotros hicimos con participación ciudadana una asamblea con el barrio de la Garza que simplemente era poner unas papeleras y recuerdo que votaron en contra. Bueno, pues yo simplemente en seguridad quiero enseñar unas imágenes y que Sonia me conteste sí o no, simplemente. ¿Esto es seguridad? Asumo que no. ¿Seguridad? Garrapatas, riesgos de incendio, asumo que no. ¿Seguridad? Los castos por mitad de la acera, no. ¿Caños abiertos? No. ¿Falta una barandilla caídas a distinto nivel? No. ¿Ha cerrado en la puerta del hogar del pensionista? No. ¿Ha cerrado en la puerta del hogar del pensionista? Yo no. ¿Suciedad? Y este bache tiene una historia. Este bache específicamente tiene la historia de que mi abuela se cayó en él. Se le metió la sillita de ruedas y se cayó de boca. ¿Seguridad? No. Y ya por último, uy, esta se me ha colado, esto siempre está limpio. ¿Ha terminado? Ya está. Muy bien. Las propuestas en materia de seguridad por parte del Partido Socialista son enganadas para los próximos cuatro años y si quiere, le ha interpelado directamente si quiere contestar. No, simplemente no ponga usted palabras en mi boca que yo no he dicho ni sí ni no. Ni le he dicho si le iba a contestar o no le voy a contestar. Entre otras cosas porque usted tiene ahí muchos temas de urbanismo. Confunde usted de la seguridad con cosas de urbanismo. Una caída es... El Partido Socialista me deja hablar que es mi tiempo, por favor. El Partido Socialista apuesta claramente por la seguridad de todos nuestros vecinos y vecinas. En nuestro programa electoral aparece y lo hace de forma que está impresa en muchos sectores de nuestra población. Mejoraremos sustancialmente la señalización vertical y horizontal, evidentemente, imprescindible para una buena circulación y un bienestar del tráfico en nuestro casco urbano. Ya cuatro años atrás implantamos el plan de acción y modernización que estamos trabajando en ello. Implantaremos los sistemas de videovigilancia en espacios públicos que son objetos de vandalismo. Impulsaremos mayor colaboración a través de la Junta Local de Seguridad la cual se reúne con bastante periodicidad. Colaboré a civil para repartir y realizar tareas y servicios. ¿Qué nos da esto? Cuando organizamos este tipo de juntas lo que hacemos es doblar la seguridad cuando conseguimos este objetivo. Campañas de control para la mejora de la seguridad vial, retomando campañas en centros educativos, la educación que es la base para todo, necesario en estas campañas de sensibilización con nuestra policía local, con nuestra guardia civil y, cómo no, con protección civil, no solo en educación vial, también en simulacros de incendios, en charlas de delitos contra las redes sociales con los jóvenes. No nos vayamos a ceñir solo seguridad ciudadana con el tráfico. Hay mucho, mucho de fondo. Mejoraremos la dotación y modernización de los medios técnicos para nuestra policía. Seguiremos mejorando esa dotación y esa modernización que ya hemos empezado a hacer. Campañas de concienciación en materia de seguridad, especialmente dirigida a la tercera edad. Nuestros mayores, uno de los mayores, uno de los sectores más vulnerables, tenemos la obligación y así lo cree este partido socialista y de su protección haciendo campañas de educación vial. Crearemos una comisión técnica muy importante, técnica de seguridad junto con la guardia civil, policía local y protección civil, decisión que se tomó en la última junta local de seguridad para atacar en los barrios, para trabajar con los barrios en seguridad. Están en la comisión de asentismo escolar con la detención de los menores que pueden encontrarse en la calle en horario escolar. Hemos firmado en esa junta local de seguridad, la cual usted dice que no se reúne, un protocolo de violencia de género en la puesta en marcha de las sanciones económicas puestas por la protección por la policía, en las colaboraciones en beneficio de la comunidad. Ha incluido su tiempo, muchas gracias. Vamos a pasar al bloque de asociacionismo. Dicen que Nerva es uno de los municipios de la comarca minera que mayor tejido asociativo tiene. ¿Cuáles son las propuestas de estos cuatro grupos políticos en esta materia? Empezamos este bloque de nuevo con las representantes de Independientes Nerva con José Famaria Pérez. Fundamental seguir haciendo reuniones periódicas con ellos. Fundamental también asesorarles en todo lo legal que se les pueda escapar. Fundamental para mí llevar a cabo igual que se hace la fiesta de la primavera distintas fiestas al cabo del año para así agrupar las distintas asociaciones y que ninguna diga que está siendo menos favorecía que otras. Vamos a dejarlo así. Para mí también es fundamental que se hagan dos o tres digamos grupos de asociaciones como la fiesta de la primavera que podría no sé hacerse una en otoño hacer dos o tres de ellas en el año porque sí que es verdad que se pierde mucho o sea se reúne mucho a la gente en la zona centro del pueblo pero se desfavorece mucho a las zonas barrios. Entonces nuestra propuesta es dinamizar el pueblo que todo el pueblo funcione al unísono y que no solamente coman y solamente tenga buena cara el centro del pueblo para ello es fundamental las reuniones periódicas con las asociaciones como digo y entre todas llegar a un punto de acuerdo donde nadie se quede desbancado y todo el mundo se vea en la misma situación lo veo algo fundamental ¿ha cumplido la que el minuto? Pues si hacer dinamizar la juventud que no tienen nada que hacer una asociación de jóvenes que está aquí la casa de la juventud que no se utiliza prácticamente para nada los jóvenes pasan las tardes divagando por zonas digamos un poco poco recomendables el fútbol es algo que que llama muchas pasiones pero si no te llaman a tu puerta nadie quiere jugar fútbol entonces para mí hacer una asociación que englobe a la juventud sería fundamental ¿cómo? pues habría que estudiarlo con ellos sinceramente porque pensamos mucho en la juventud pero no no queremos escucharlo nos da miedo un poco escuchar a la juventud entonces empezaríamos por eso muy bien muchísimas gracias ¿cuáles son las propuestas en esta materia del PP? antes de empezar con las propuestas que llevamos me gustaría que la señora Soria me dijera porque si mal no recuerdo en su programa hace cuatro años llevaban también lo de cambiar las señalizaciones viales ¿alguna señal que hayan cambiado en estos cuatro años? ¿quieren otros cuatro años más? ¿sí? ¿me acuerdan de alguna señal que hayan cambiado? que hayan repuesto no que hayan puesto nueva sino que haya dicho estaba mal y vamos a ponerlo en la de servicios sociales los espejos en la esquina con la peña del Madrid se reclamó un espejo y se ha puesto las señales se han repuesto del frente del día de la calle no sé María Labrador le puedo indicar pero cuando usted quiera cuando usted quiera ¿usted tiene ganas de conducir? no entonces no le puedo hacer esta pregunta bueno en materia de asociacionismo el Partido Popular de Nerva fomentará ese asociacionismo sobre todo entre los jóvenes tenemos que conseguir que estos jóvenes se queden en nuestro pueblo quedando alternativas de empleo y ocio ya un minuto no creemos que fomentar el asociacionismo sea crear un grupo de guasa ni colgarse medallas con el trabajo de los demás como hacen algunos y otra cosa muy importante es que todas las asociaciones sepan que el ayuntamiento estará ahí para ellas no como ocurre ahora que reciben mejor trato si son hijos de maridos de o afiliados de hay que prestar ayuda a todas por igual ya que ellas son una base muy importante de las tradiciones y culturas de nuestro pueblo y sin ellas la mayoría de las fiestas como por ejemplo San Antonio Los Peluritos Santa Ana no serían posibles desde el PP de Nerva prestaremos toda la ayuda posible para que estas asociaciones sigan desempeñando este papel tan fundamental para nuestro pueblo dándole formación y asesoramiento en todo lo que requiera en todo lo que requiera el buen desempeño de sus funciones y el aprovechamiento de esto por todos los nervenses Ha concluido Muchísimas gracias Adelante Nerva ¿Qué propuestas tiene esta materia? Pues bueno yo quería decirle que eso sí es seguridad cuando alguien se parte una pierna y denuncia al ayuntamiento es un problema del ayuntamiento es seguridad no es urbanismo no confundamos bueno pues en asociacionismo nuestro principal punto vamos a actualizar el censo local de las asociaciones de los locales tenemos muchos edificios abandonados casi en ruinas porque no se mantienen y queremos prepararlo para las asociaciones también pues un momento que me he perdido también esos mismos esos mismos locales los queremos habilitar para para ah eso para los grupos para los grupos de carnaval lleva un minuto para para todo o sea para todas las asociaciones que nos lo soliciten ha terminado he terminado muchísimas gracias porque me he perdido y ya bueno pues terminamos este bloque sobre asociacionismo con la candidata del PSOE Sonia Granado su tiempo bueno el asociacionismo como no puede ser de otra manera por todo lo que conlleva al área de participación ciudadana está totalmente ligada es un objetivo clave en nuestro proyecto político vamos a potenciar a formar asociaciones para defender intereses comunes crearemos redes entre ellas porque creemos que es la manera de conseguir grandes proyectos las asociaciones están presentes en todas las áreas y así se ha plasmado en un proyecto tan importante en nuestro municipio como es el plan local de intervención dentro de las estrategias regionales andaluzas para la cohesión e inclusión social a lo mejor os parece un poco ahora pero bueno está más que dada la información donde su eje es más destacado son el desarrollo económico y sostenible políticas públicas para el bienestar social y la cohesión social mejora del hábito y la convivencia y el trabajo en red para la intervención social comunitaria el cual dotaremos de recursos y presupuesto del voluntariado un sector que hace cuatro años el PSOE apostó por potencial y hoy es una realidad no podemos entender cerca de 60 asociaciones sin su voluntario tenemos en juventud los corresponsales juveniles con una fuerza y unas ganas de trabajar codo con codo con el área de juventud aportando y reuniéndose con su responsable para la puesta en marcha de todas las actividades que tengan que ver con juventud tenemos un consejo de infancia y adolescencia donde los menores tanto en el centro en el colegio y en el instituto tenemos el mayor consejo de la provincia que este año hemos hecho aquí el encuentro y nos han reconocido como tal asociaciones de barrio que vamos a potenciar su implicación en las mejoras de su barrio en seguridad en limpieza en educación el PSOE no entiende trabajar para el pueblo sin su tejido asociativo por eso mismo animos a todas a que sigan trabajando en la línea de trabajar en común como en más de una ocasión se le ha escuchado a nuestro a nuestro candidato y alcalde actual José Antonio Ayala Muchísimas gracias vamos a enfilar la recta final de este debate antes del minuto final tienen un bloque también de tres minutos cada uno de los candidatos para hablar de políticas de igualdad y género vamos a comenzar ese bloque con las representantes de Independientes Nerva les recuerdo es la candidata número dos por la lista de Independientes Nerva se llama José María Pérez José María José María bueno ante todo yo sigo pensando que el pueblo no está realmente concienciado con este tema que desde el propio ayuntamiento pues se hacen distinciones y es una pena desde Independientes por Nerva planteamos otra forma muy distinta de proceder haríamos rondas aleatorias con los parados con las listas que nos proporciona el INEM independientemente del sexo y el trabajo a realizar cada grupo trabajará en una barriada porque pensamos que es la mejor manera de mantener limpia Nerva no como ahora antes de las elecciones que en tres días se está limpiando el pueblo y cualquier época del año nada más que se limpia cuando vienen las fiestas de barrio y para mí es fundamental como mujer y como madre concienciar a la ciudadanía de que nadie es mayor que nadie nadie es más que nadie y potenciar la equidad y la empatía nadie es más que nadie la mujer sigue estando desvalorada sigue estando desprotegida hay un sector de hombres que están siendo desvalorados que están siendo desprotegidos y como madres estamos fomentando con nuestros hijos esto en la sociedad se nos está olvidando que todos somos madres y que todos somos hijos es fundamental para que una sociedad funcione como debe de funcionar que desde las casas y desde el propio ayuntamiento y desde los colegios todos miremos a cada persona como persona no como mi hijo y no como mi madre y no como mí porque eso nos está llevando a los problemas que estamos teniendo porque rara es la calle donde no se escuchan voces raro es el momento donde tú no escuches una discusión rara es la vez que no escuches un grupo de niños ofendiéndose unos a otros minimizando la función de la mujer ¿por qué? ¿por qué pasa esto? porque se ve en casa porque se ve en los colegios porque se ve desde el ayuntamiento porque vamos al ayuntamiento y rara vez vemos a una mujer ocupando un puesto de trabajo porque entras por las puertas del ayuntamiento lo primero que ves es a los municipales que pocas veces ves allí a Manoli concluido su tiempo muchas gracias vamos a conocer las propuestas del Partido Popular en esa materia nosotros en este punto podríamos llevar muchas propuestas pero no queremos llevar ninguna porque consideramos que cualquier persona es exactamente igual a otra sin importar su sexo su raza o su orientación sexual para nosotros todos los ciudadanos se merecen tener las mismas posibilidades y oportunidades porque creemos en las personas y no a sus capacidades muy bien muchísimas gracias Malbuena la propuesta de Adelante Nerva en materia de igualdad de género pues yo creo que es la nuestra lista es la que más puede hablar de ello porque mi candidata es una mujer estamos al 50% en cremallera nuestro programa quiere quiere dotar a la mujer de igualdad en la bolsa de empleo rotatoria que vamos a poner queremos promover una concejalía de la mujer con recursos propios y desarrollar políticas específicas para la mujer queremos fomentar la educación en igualdad en la fase desde infantil a todos los niveles educativos desarrollando programas preventivos y que faciliten la eliminación de los estereotipos que existan medidas de independencia económica planes planes formativos del mercado laboral específico y muchas más cosas que que haremos desde esta como ya digo desde esta concejalía con recursos y dotación presupuestaria propia muchísimas gracias vamos a conocer las propuestas del partido socialista en materia de igualdad y políticas de género a ver el PSOE de Nerva a su vez el compromiso de seguir impulsando acciones para promover la igualdad de oportunidades entre ambos sexos en todos los sectores y todo coordinado a través de la elaboración del segundo plan transversal de medidas para la igualdad el primer el primer plan se elaboró en 2015 tiene hasta el 2019 actualmente en proceso de evaluación ejecutando el 75% de sus de sus ejes en algunos menos en otros más tendremos que destacar que hemos incorporado a través de los planes de empleo de vulnerabilidad de cubrir en muchas ocasiones los empleos para mujeres en situación de vulnerabilidad y de violencia de género zonas con se han hecho contratos o sea dentro de nuestro plan 2015 2019 ese eje lo hemos superado con crece lleva un minuto reforzaremos e informaremos a las empresas locales sobre temas de igualdad y conciliación y sus planes de igualdad que pueden llevar a cabo también a través de las diferentes administraciones que sacan subvenciones para que las empresas locales tengan sus propios planes de igualdad hablamos de igualdad tenemos que acordarnos de un área que es la discapacidad tenemos una estrecha relación con la asociación Atenea porque es la asociación que más conoce este sector la que nos puede decir en todo momento cuáles son sus demandas para ello ya saben que tienen el apoyo y el asesoramiento del partido socialista y del equipo de gobierno que ahora mismo está en el ayuntamiento crearemos más aparcamiento para personas con movilidad reducida seguiremos trabajando en los convenios de colaboración con otras entidades y empresas locales para todas sus necesidades aparte de las que ya las tenemos por ejemplo con el área de deporte mantendremos relaciones con organizaciones como la ONCE para que nuestros niños y niñas que tenemos matriculados en el instituto y en el colegio tengan el apoyo necesario para seguir las clases con total normalidad tenemos que hablar de dependencia tenemos que hablar de dependencia otro sector hombre tenemos que hablar de dependencia formalizaremos un convenio de colaboración para ampliar el servicio de atención domiciliaria a las personas que poseen una resolución de dependencia sin servicio y aquellas personas que no poseen resolución ante una situación de urgencia hay personas que necesitan urgencia de un momento a otro vamos a apostar por esa demanda si hablamos de políticas de género vamos a crear el primer plan integral de género para la prevención de la violencia de género hemos mejorado la coordinación ha concluido su tiempo muchísimas gracias vamos a terminar este debate ya con el minuto final ya saben ustedes que los candidatos pueden dedicar esos últimos 60 segundos a lo que crean conveniente aunque imagino que ustedes aprovecharán ese tiempo para pedir el voto directamente vamos a empezar con ese último minuto con Josefa María Pérez por Independientes Nerva bueno pues mi voz pido mi la verdad es que estamos hartos de que desde el ayuntamiento tal y como lo llevan actualmente siempre siempre estén los mismos y desde aquí pido a la ciudadanía que si quiere un cambio que vote por nosotros que vote por Independientes por Nerva que vamos a hacer todo lo posible porque Nerva se vea limpia porque Nerva se enorgullezca de lo que es o de lo que fue más bien por eso vota por Independientes por Nerva y si queréis permitidme desde aquí el jueves hacemos nuestra presentación de entrega del programa muy bien muchísimas gracias José María Pérez como les digo es la candidata número 2 de la lista de Independientes Nerva gracias por asistir a este debate mucha suerte vamos con el candidato número 8 de la lista del Partido Popular Juan Cecilio Osuna su minuto final bueno ya para terminar quisiera pedir a los vecinos y vecinas de Nerva que el próximo 26 de mayo apuesten por los Antonio Lozano apuesten por nosotros porque viendo el trabajo realizado por el actual equipo de gobierno y los que le han precedido es más que evidente que Nerva necesita un cambio y si el Partido Popular de Nerva sale elegido el próximo 26 de mayo tengan por seguro que todos los hombres y mujeres que vamos en esta candidatura trabajaremos por y para Nerva trabajaremos por y para todos los nervenses para devolver a Nerva donde se merece y salir del pozo en el que nos han metido las antiguas legislaturas socialistas si queremos seguir con las calles en mal estado habrá que votar al PSOE si queremos seguir con la política de enchufismo habrá que votar al PSOE si queremos seguir con las jardines sin arreglar habrá que votar al PSOE si queremos seguir con la zona oscura habrá que votar al PSOE si queremos seguir con la política de miedo habrá que votar al PSOE 10 segundos ¿ha concluido? vale muchísimas gracias mucha suerte vamos a concluir también ese minuto final con Adelante Nerva Manuel Balbuena les recuerdo es el candidato número 4 de esta lista por Nerva Adelante su minuto final bla 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 palabras vacías promesas incumplidas mentiras argumentos cutres y sin fundamento eso es lo que hemos visto esta tarde en este debate por parte del PSOE yo quiero que mi última intervención en este debate sea para las personas que se han sentido engañadas y manipuladas perseguidas por los chantajes y el miedo que el PSOE quiere imponer en Nerva llevamos dos debates y se y se puede apreciar el nivel que tiene quiero recordar a la gente que se sintió traicionada cuando Domingo Domínguez se cambió su chaqueta y atracó en el PSOE o a las que se sintieron traicionadas cuando nombró a dedo a su heredero y se fue a un puestecito que se había buscado en la Junta quiero referirme a esa gente que tiene la CUN hecha para trabajar en este pueblo el próximo 26 de mayo podemos echarlos votando al PSOE o sea podemos echar al PSOE votando muchas gracias ha concluido su minuto gracias muchísima suerte vamos a cerrar ya el debate con el último minuto por parte del Partido Socialista Obrero Español su candidata en la lista a los próximos comicios Sonia Granado va al número 7 es un minuto final adelante El Partido Socialista viene marcado por una palabra trabajo trabajo y trabajo con el Partido Socialista en Nerva hemos demostrado en esta legislatura y durante muchos años que en Nerva el PSOE es más bienestar más solidaridad más educación más turismo más seguridad ciudadana más cultura ¿eh? ¿qué conseguimos con esto? más progreso más avance más desarrollo más compromiso aquí estuvimos estamos y estaremos en honor a nuestro compañero Rubarcaba que decía nuestro partido es diferente no somos iguales nosotros no destruimos nosotros construimos siempre mirando por y por para el ciudadano más Nerva más futuro en manos de un candidato José Antonio Ayala que es la respuesta para todos y todas los nervenses vota PSOE te esperamos el 26 de mayo muy bien muchísimas gracias Sonia por parte del Partido Socialista mucha suerte también muchísimas gracias a los cuatro por el respeto que han tenido unos con otros y por el debate que nos han ofrecido muchísimas gracias y muchísima suerte a ustedes les recuerdo que mañana tendremos doble sesión de debate una a las seis de la tarde muy interesante no por menospreciar el resto de áreas pero muy interesante era con la que íbamos a abrir el ciclo de debates y que no pudimos por esa razón de salud de uno de los familiares de los candidatos nos espera abordaremos empleo y desarrollo economía y hacienda urbanismo e infraestructura será mañana a las seis de la tarde y a las ocho vamos a debatir sobre políticas de bienestar social salud y deporte como en este debate y en el anterior lo podrán escuchar tanto por radio como por streaming en online en nuestra televisión y lo podrán ver también por las redes sociales en los próximos días nada más muchísimas gracias por su atención e intenten de ser felices hasta otra